Corría el mes de julio del año 1992 y en la isla de Juan Fernández, un equipo televisivo con profesionales de nuestra ciudad, realizaba grabaciones para una serie de documentales que mostrarían las distintas bellezas naturales y atractivos turísticos de nuestro país. Debido a las malas condiciones climáticas del invierno insular, el equipo conformado por Germán Seardi y Jorge Barría, debió permanecer varios días sin poder regresar al continente, hasta que una ventana de buen tiempo les permitió emprender el vuelo. El piloto a cargo de la máquina era Mario Contreras, actual piloto y jefe de operaciones de la aerolínea Aerocorde en Puerto Montt, quien durante siete años realizó viajes hacia y desde el archipiélago y que inevitablemente recuerda lo sucedido luego de conocer la tragedia aérea del viernes pasado. A mí lo que me pasó fue que despegando de Juan Fernández, una media hora después del despegue yo tuve una falla de motor y en nuestro intento de regresar hacia la isla de Juan Fernández fuimos perdiendo altura y terminamos en el mar, aún con un motor funcionando. Entonces, es un tanto distinto porque, bueno, uno llegó al agua controlado en un avión con tren de tráctil, de manera tal de que las opciones de hacer un mejor amarizaje eran tal vez óptimas en ese aspecto. Así es que este experimentado piloto entrega algunas impresiones en relación a las difíciles condiciones que la pista del aeródromo de Juan Fernández presenta. Por otra parte, una de las teorías respecto al por qué el avión Casa 212 de la FACH no pudo aterrizar en Juan Fernández. Dice relación con que en ese momento habrían existido fuertes rachas de viento cruzado, algo que para Mario Contreras es subsanable dependiendo de la experiencia de él o los pilotos. Si a ti te llegan las ráfagas de costado, tú vas a tender a volar con... el avión va a tender en realidad como una veleta, digamos, a posicionarse hacia la dirección del viento. Ahora, uno puede volar con un ala más abajo, con potencias diferenciales, con... O sea, hay un montón de opciones, digamos, como para suplir esa necesidad. Y un piloto con alta experiencia, digamos, en volar con viento fuerte, pilotos de Punta Arena o de lugares por el estilo, saben perfectamente bien cómo actuar con condiciones de viento fuerte. Respecto a los rumores en relación a la falta de combustible que podría haber afectado al avión, Contreras descarta esa opción, aunque dice que sabiendo que estos aviones no tienen la autonomía para regresar al continente, se deben tomar algunas precauciones. Sí creo, digamos, que definitivamente uno tiene que tener muy claro el punto de no retorno, en el caso del Twin Otter y el caso de los 12, que son aviones que la autonomía no les permite ir y volver a Juan Fernández. Eso sí, creo. O bien ponerle estanques suplementarios de manera que la autonomía les dé para ir y volver. De la misma forma, este piloto con cientos de misiones hacia la isla, remarca el tema de la experiencia de volar en aquella zona, asegurando que de todo el tiempo que viajó hacia allá, nunca rehusó un aterrizaje. Yo creo que... La verdad, pienso que si tú tienes viento de cola y tú ves que la pista se te está quedando corta, tú vas a rehusar ese aterrizaje. Ahora, la verdad que... Yo creo que nunca rehusó un aterrizaje en Juan Fernández. Finalmente, y basado en su experiencia, sumando a ello los informes entregados por las autoridades, Mario Contreras confirma la teoría de que el avión sufrió un duro accidente, sin tener siquiera la posibilidad de intentar un amarizaje. Sí, creo que sí. Creo que en realidad no creo que haya sido un intento de amarizaje. Pero eso es mi opinión muy personal. No creo que ellos hayan intentado un amarizaje. Sin lugar a dudas, que la reciente tragedia aérea que le costó la vida a 21 personas ha hecho recordar a quienes vivieron el accidente del año 1992, uno de los pasajes más complejos de sus vidas, del cual, afortunadamente, pueden dar testimonio, esperando que ahora sí se saquen las lecciones y aprendizajes necesarios para minimizar el riesgo que implica volar y aterrizar en la isla Juan Fernández.